bien chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo ha pasado bastante tiempo desde que no subo un vídeo al canal es porque he estado ausente trabajando en algunas cosas haciendo en realidad muchas cosas he estado muy ocupado que no he tenido tiempo de estar subiendo vídeos pero me he vuelto a dar el tiempo para hacer vídeos para ustedes y que más que venir con un unboxing ya ustedes ven el logo cajita de la marca nike o nike como le quieran decir fui a lowleg y conseguí estas joyitas le vamos a ir destapando y miren nada más nike mercurial superfly pro la sexta generación porque ustedes como ya saben ya ha salido de la séptima generación y vamos a ir sacando también el otro botín la verdad que este color me gustó bastante la verdad muchísimo mejor que el superfly que había comprado que también ya subí vídeo aquí en el canal la verdad que están bastante buenos sé que no es la gama no es la gama alta es la gama media pero la verdad que me encantó son súper livianas también escogí más por la suela porque la anterior bota que tenía las por fly en color verde voltio tenía las olas a g así que chicos ahí vamos con el vídeo y espero espero que este vídeo llegue al mínimo 20 20 likes y ahí seguiré con subiendo contenido más seguido así que chicos ahí vamos con el vídeo un vídeo y 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 bien chicos para empezar estas botas tienen el precio normal de 699 soles pero yo lo conseguí bien oferta a tan solo 240 nuevos soles un ofertón para estas botas también por lo ha bajado por lo que ya salió la como les digo la séptima generación de estas botas la superfly 7 estas son las superfly 6 pro fg así que chicos ahí vamos a irte hablando de sus características en el primer lugar es que esto no es todo fly ni toda la carcasa no es de fly ni como si lo es como si lo es en la gama élite es un material sintético bastante suavecito como ustedes pueden ver ahí tenemos bastante bastante gris en esta zona del empeine con la parte interior también lo tenemos en lo que son las partes en el borde externo y pueden apreciar ustedes que tenemos bastante gris bastante bastante bueno la verdad estos botines yo he quedado encantado ahí ustedes pueden apreciar mejor a detalle la parte del collarín si es fly ni pero es un fly ni de menor calidad no es un fly ni tan compresivo ni tan ni tan flexible como lo es en la gama élite pero la verdad es que si te da buenas buenas sensaciones en la parte de la suela vamos a encontrar tacos fg en forma de flecha que ya viene desde la sexta generación perdón desde la quinta generación bastante buenos pero esta vez viene con una placa modular que tiene también bastante soporte si ustedes pueden ver ahí no quiebra en esta parte de aquí la verdad es que bastante bueno tiene bastante soporte me gusta porque son livianitas también tenemos gris en lo que es en la parte del talón que usted puede apreciar ahí tenemos bastante bastante gris en casi toda la carcasa de lo que es esta bota la verdad que son bastante bastante buenas como le digo yo las conseguí en oferta tan solo 240 nuevos soles ustedes pueden ver aquí en la parte interior que no es la plantilla no es una plantilla micro perforada ya la mayoría de plantilla no viene micro perforada pero si viene con este detalle que le da un mejor agarre al momento de que te pones la bota al momento de que corres ustedes pueden ver esas espumitas bien marcadas la parte interior ahí ustedes pueden ver el encaje para las espumas y también en lo que es la parte interna donde va el talón tiene micro perforaciones para que al momento de para que el momento de sudar bote todo eso de ahí y te mantenga fresco te mantengas cómodo bastante buena la verdad como le digo estas botas el flyknit como le digo no es tan flexible ni tan compresivo ustedes pueden ver ahí que es un poquito estirable pero la verdad que funciona bastante bien como les decía estas botas son bastante ligeras ya que son pensadas son pensadas para jugadores de velocidad bastante buenas bastante ligeras tiene buena atracción no va a tener la misma reactividad que una bota profesional obviamente pero se asemeja bastante tenemos bastante soporte en lo que es el arco del puente del pie tenemos el material textil todo es una sola pieza unido en una sola pieza bastante bueno así que chicos espero les guste este vídeo y si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su like activar la campanita notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo y